Dice, señores, Chavo Burro dice que ya está cansado del underdog, porque para él no es, él no es porque él no vivió eso, él no tiene eso en su cabeza, ¿no? Entonces es como si hubiera, el equipo tuviera una amnesia total y empezar a construir una gran carrera a raíz de cero, ¿no? Entonces para ellos es así, es ya déjame de hablar del pasado, o sea, déjalo atrás y hagámoslo de ahorita, ¿no? Totalmente. Por supuesto, y por eso decíamos algunos programas atrás que estos Bengals tienen nuevo espíritu, y es la verdad, es que hay otra filosofía que según algunos memes comenzaba de una manera un poquito contradictoria o de una manera a lo mejor un poquito complicada de digerir, pero que comenzó el día que Zack Taylor sentó a Andy Dalton en su cumpleaños, ¿no? Tal vez no fueron las mejores formas, tal vez se ganó la antipatía de mucha gente, tal vez la gente que quería a Andy Dalton, pues como lo pudieron haber sido tal vez Gino Atkins, como lo pudo haber sido Carlos Dunlap, como lo pudo haber sido AJ Green, gente pues que obviamente se fue con un cariño muy especial por parte de la afición de los bengalíes, pero pues que no quisieron adoptar el proyecto de Zack Taylor, pues hoy, bueno, para bien o para mal, no lamentablemente, pero para bien o para mal, pues ya no se les extraña. Yo la verdad pienso que pues a pesar de lo bueno que hizo por esta franquicia AJ Green, pues Jamar Chase está haciendo cosas que AJ Green nunca hizo en postemporada, obviamente el mismísimo Burrow, pues ha sobrepasado no solamente Andy Dalton, sino ya tiene más ganados en postemporada que Lamar Jackson, o bueno, empiezan las comparaciones que la verdad son un poco necias. Creo que en este creo que en este sentido estos nuevos bengals con esta nueva con este nuevo espíritu y con esta nueva mentalidad que que viene a punto a Stupier, pues definitivamente están para cosas grandes porque no viene encargando la loza del pasado y parte de eso se debe a la juventud. Y hablando de juventud, llegó Rodrigo Guerrero, ¿cómo estás? También desde Monterrey, Nuevo León, se me hace que ya me voy ya más bien a transmitir los programas allá a Monterrey. Bienvenido, Rodrigo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Orson? Hola, Pierre, ¿cómo andas? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Qué bueno. Aquí llegando, los venía escuchando. ¿Ya recuperado del fin de semana? Sí, sí, sí. Increíble. Increíble el fin de semana. Increíble el fin de semana, sí. Yo estoy reservando este para el próximo fin de semana. Está bien. Muy bien, muy bien. Yo estoy esperando mis burro glasses. Y traigo el otro, por si las dudas. Muy bien. Bueno, Rodrigo, cuéntanos un poquito precisamente cómo viviste este fin de semana, ¿no? No, fíjate que muy bien, muy apasionado, obviamente. Para mí fue muy grato tener a mi familia ahí apoyándome. En la familia son, pues, la mayoría vaqueros. Uno de mis hermanos también le va a delfines. Pero traen o andan igual que yo de entusiasmados acerca de estos Bengals que no creen en nadie, ¿verdad? Bueno, es que yo creo que ahorita, este, todos somos Bengals, ¿no? O sea, ese debe ser un hashtag, todos somos Bengals, porque, pues, obviamente, han sacado gente interesante. Y este fin de semana puede ser como que bailo viejo. Sorry, Mahomes, pero, pues, ya es el segundo, ¿no? Entonces, vengas de lo nuevo. Entonces, yo creo que, así como, como ahorita decía Ana, este, pues, hay algunos que nos han puesto el camino, gracias, y que, y que podemos montarnos en el, se pueden subir al carro de nosotros precisamente por eso, ¿no? Ajá. Sí, 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 sí. Y, y qué bueno que se puedan, vaya, como decía Orson hace ratito, yo tampoco no estoy negado con que haya nuevos fans, ¿verdad? O sea, qué bueno. De eso se trata, esto, así como le pasó a, a Patriotas, así como le pasó a Tampa, cuando Brady llega a Tampa. Es normal que eso suceda, o sea, y, y está padre, o sea, qué quiere decir que se están haciendo bien las cosas. Así es, así es. Rodrigo, tu audio se oye, se oye un poquito raro, no sé si traes el micrófono en cartoide, o, o directo, se, se oye como, se oye como mucha interferencia, como, como si vinieras en la nave de E.T., ajá, pero bueno, eh, déjame mientras darle salida a algunos comentarios, saludos, Rodrigo Santana, que debería estar acá adentro, pero bueno. Se va a escuchar un poco de eco. Ya, ya se escuchó mejor. Ah, sí, se oye eco, sí. Sí. Sí, pero ya no se oye el ruido, entonces está, está, creo que mejor. Saludos al buen Juan José Torres, que ya hizo acto de presencia, juré, y tenemos equipo para mucho tiempo, y cap también, sí, el cap es bien importante, eh, yo creo que es un tema, eh, que deberemos estar tratando, eh, pues ya después del Super Bowl, Rodrigo es especialista ahí en Salary Cup, y, y creo que nos, nos da muchas buenas perspectivas, sobre todo para hablar de línea ofensiva, que, que se va a necesitar. Eh, por ahí también nos pregunta, eh, por ahí también nos pregunta Armando Alcántara, si este video lo subimos a YouTube, si, Huda y Nation en español tiene su canal de YouTube, ahí puedes verlo también completamente en vivo, o de manera diferida, eh, a través de, eh, los canales de Huda y Nation en español, de Bengals en cuarta y gol en Twitter, y, eh, Huda y Nation en español también en YouTube. Miguel, eh, nos dice, eh, solo hay que apuntalar la línea ofensiva, por supuesto que sí, reforzar un poco más la línea defensiva, y seremos imparables, y fíjate que la línea defensiva tiene muy buenas perspectivas, nada más que la lesión de Ogun Jovi creo que complicó toda la situación, cuando también se lesionó a Josh Topo, eh, una semana antes, y teníamos a Renel Wren, de la, de la escuadra, eh, suplente también, entonces, eso creo que fue lo que, lo que complicó la situación. Adelante Rodríguez, perdón. También para el próximo año, recuerden que vamos a tener a Joseph Osay, que ahorita no está participando. Sí. Lamentablemente no lo tenemos participando, creo que ya está bien, inclusive pudiera, pudo haber jugado, si no lo hubieran puesto en, ¿cómo se llama? En reserva desde antes de. Exacto. De hacer los cortes de los jugadores. Exacto, es que se perdió la ventana, porque en el momento en que cede, o pones disponible el lugar de, de, de Osay para otro jugador, ya no lo puedes usar en la temporada menos de, de, de hubiera sido. Ajá, dentro del span, así es, correcto. Eh, bueno, también, siguiendo con los comentarios, por aquí nos dice Carlos Chacón. Espérame, 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 pero yo no escuché lo que dijo Sean Payton de Joe Burrow. Alguien me tiene que decir porque ya me dio la curiosidad, entonces, que por favor Abraham nos escriba o se conecte o nos cuente, porque yo no sé qué dijo. ¿Qué dijo? No sé qué dijo, entonces, o tú sí sabes, Orson, yo no sé. No, yo ahorita estaba dándome la tarea de buscar precisamente esa declaración, pero parece que todavía no están medios escritos, así que va a ser bueno que el buen Abraham nos haga saber qué, qué fue lo que sucedió ahí.